Así es, hoy comenzamos de nuevo con los experimentos sociales, pero que creen, ahora no es cazando interesadas, el día de hoy vamos a cazar interesados. El día de hoy chicos vamos a poner a prueba a gente interesada, vamos a hacer un experimento social, a ver que tal me tratan, ahorita ando así muy guapis, pero ahorita me voy a vestir de vagabundo, a ver como me tratan, porque bien dice que como te ven, me tratan. Chicos, pues vamos a empezar con este experimento social, ahorita vamos a ir con esta pareja que está acá, a ver que tal me tratan. Hola amigos, disculpe que los molesten, no tendrán cinco pesos que me presten para el taxi, ni dos pesos, nada. Si no se lo pudiéramos, sería un pata, suor y culo, todo eso bueno. Hey, que onda amigos, que amigos, hermano de Facebook, Instagram y YouTube. Y no es un nuevo video gente, así es, hoy comenzamos de nuevo con los experimentos sociales, pero que creen, ahora no es cazando interesadas, el día de hoy vamos a cazar interesados. Y antes de decir, y como que era, como le va a decir, si no tienes peluca y no eres mujer y no tienes chile. No, yo sé mi gente que no tengo nada de eso, pero no vengo solo, vengo acompañado de una gran amiga, así es mi gente, estoy hablando de la chica de los mangos, de mi amiga Priscilia. Priscilia, que se había perdido un tiempo en el canal, pero hoy está de vuelta y ella va a poner a prueba a chicos, gracias, interesados mi gente. Así que pues a ver Priscilia, a ver, visión y aplausos, eso, eso, ¿cómo has estado? Andes con toda la actitud del siembra. Como siempre, de serio, siempre. Triunfando. Triunfando como siempre. A ver Priscilia, dinos, ¿qué es lo que vas a hacer el día de hoy? A ver, cuéntanos. El día de hoy chicos, vamos a poner a prueba a gente interesada, vamos a hacer un experimento social, a ver qué tal me tratan. Ahorita ando así, muy guapis, pero ahorita me voy a vestir de vagabundo. A ver, cómo me tratan, porque bien dice que como te ven, me tratan. Eso sí, eso a ti tienes toda la razón. Y tú, ¿qué opinas? ¿Los hombres son interesados o no son interesados? A ti, ¿qué te ha tocado? En el salve de todo, la verdad, ya no se sabe. Pues bueno mi gente, en este video lo vamos a descubrir, así que vayan y síganos en nuestras redes sociales como... Priscilia-BajoInjunto. Eso es lo que me gusta. Y Jera Boy oficial, también para que vayan, la sigan en todas sus redes sociales y comenten si se rifó o no se rifó aquí en el canal. Así que Priscilia, te voy a dejar mi canal en tus manos, de ahí en adelante. Todos mis suscriptores son tuyos, yo sé que te las vas a rifar, confío en ti. Y pues bueno, mira, para que veas, te voy a dar hasta el micrófono. Ahora sí, son míos, ya me pertenecen. Los dejo, te los dejo en tus manos. Adiós. Ahora son míos, chicos, ni modo. Ahorita vamos a comenzar con este experimento social, a ver qué tal nos va. Yo soy Priscilia Insunza y aquí andamos bien. Hola. Chicos, pues vamos a empezar con este experimento social. Ahorita vamos a ir con esta pareja que está acá, a ver qué tal me tratan. Y pues a ver qué onda, porque bien dicen que como te ven, te tratan. Hola, amigos, disculpe que los moleste, ¿no tendrán cinco pesos que me presten para el taxi? No, ni dos pesos, nada. No, ni que lo pudieran, no lo pudieran, la verdad. ¿Por qué no? Porque de respeto, da vergüenza, o sea, ya... Pero, ¿por qué? Te ves mal, o sea, no te estás pidiendo dinero, ¿por qué no te estás trabajando? Pues es que ustedes no saben la situación por la que yo estoy pasando, no te estoy robando, no te estoy diciendo nada, nomás le estoy pidiendo dinero. No te vas a dar nada, 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 no te vas a dar nada. ¿Qué es eso, por favor? ¿Quién es que hay dos o cinco? No, ok. Me falta suor y culo, todo eso, güey, eso. Lo pegués mal, o sea, en mis zapatos tienes. Pues... Te vas a las patas de muerte, diré, ¿qué malas tienes? Chiquete las bienes, como te pasan. Porque tampoco es para que me estén humillando, si nomás le estoy pidiendo cinco pesos para el taxi. Yo no me estoy robando nada, te estoy pidiendo las cosas bien, para que me ayuden. Todos somos avanzadores y nos ganamos nuestro dinero, ¿por qué no te ganas con tu dinero? Te lo estoy pidiendo bien, tú no sabes la situación por la que yo estoy pasando, ustedes no saben si yo tengo un problema. Te estoy pidiendo nada más cinco pesos para el taxi. No es para que te vayas, la verdad, si los quieres los levantas. Tampoco es para que me estén humillando así, si yo no más se lo estoy pidiendo bien. No, 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 no se importa, no más si los quieres, ahí está, pero es no más para que te vayan. Yo no lo estoy enfadando, no me lo estoy pidiendo bien, no es tampoco para que se pongan así, ustedes no saben la situación por la que están pasando la gente y ustedes se ponen así. No me interesa. Pues no está bien. No me importa, o sea, estás joven, hay muchas personas que quisieran tener tu edad como para trabajar, hay personas que necesitan no como tú ustedes no saben si yo tengo una enfermedad que no me deja trabajar una discapacidad, pero estoy pidiendo bien patas mira nomás hasta me venza a dar mira nomás pero estoy pidiendo bien tampoco es para que me estén diciendo ese tipo de cosas nada, yo se lo estoy pidiendo bien tampoco es para que me estén humillando si yo se lo estoy pidiendo de una buena manera no le estoy robando a nada si yo estoy limpia si yo no estoy haciendo nada nomás estoy pidiendo bien te voy a ofrecer un trato baila como chango y te doy 200 pesos es más, dale, dale baila como chango y te doy 200 pesos qué mal pedo que me vienen así a la gente, la neta qué mal pedo si yo te estoy diciendo así te estamos dando trabajo baila, baila como chango ahí no es tampoco para que me hagan ese tipo de cosas ahora algún día se van a acordar de mí a ver chicos pues ahora aquí vamos nuevamente con estas personas que me humillaron ahorita traigo coraje así que la neta no traigo a tomar personal qué onda chicos qué creen ando regalando dinero ¿les interesaría o qué? sí pues mira nomás me tienen que decir el que lleve más tiempo sin bañarse se los gana ¿cuánto han durado? ah pues esta fácil la que no se ha bañado eres tú ¿sí te acuerdas de quién soy? sí ya te me reconoci la cara fea la cara fea quisieras mira ya sabes qué mejor yo a ti te voy a regalar uno mira para que ahí te compres ropita y que te compres una que sea original y tú mira a ti hasta 20 te voy a dar para que te arregles ahí tus pelos para que ya te hagas ahí un otro tratamiento ahí en el cabello para que te lo hidrates y ahí se cambian el look ¿qué les parece? mucho dinero traerás o sea aún así entre los patos muertos todavía ay quisieras mi gira la envidia se les note desde el principio se los note ni modo es lo que hay chicos y para la otra aprenden a tratar bien a la gente porque nunca saben cuando van a tocarse con alguien así no tienen por qué tratar a la gente así lo mismo te digo a ti ahorita puedes estar así pero no puedes estar tratando a la gente así porque un día van a venir y te van a humillar como ahora te tocó y todo por andar tratando mal a la gente pues mija lamentablemente quisieras que me lo estuviera robando al menos yo no ando robando y tratando mal a la gente como tú como ustedes algún día les van a dar una lección y se van a acordar de mí porque si siguen así a como van van a terminar muy mal pero mira porque como que les hace falta más les hace falta más querías más no querías cuánto cuánto por acá toma para que te pegues una tuñadera les hace más falta a ustedes que a cualquier otra persona y ni así eso el dinero no les compra la educación quisieras quisieras entonces acá venimos llegando con el jerarqu qué onda qué onda cómo te fue ay no pues te iré qué te dijeron pues hay gente que no cambia la neta hay de todo pues ya primero llegué así me humillaron me estuvieron diciendo que mis patas muertas que olía feo que olía a pasuco no sé qué me trataron mal mal la neta hasta me dio coraje yo dije ¿tenías ganas de boxearlos? la neta sí ay 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 la combinación y todo ¿y en la segunda? ¿y en la segunda te trataron bien? pues llegué les dije primero no me reconocieron primero como que llegué les dije si quieren ganar dinero y así pues qué tenemos que hacer que no sé qué bien puestos y ya después les dije no pues el que me diga quién ha durado más tiempo sin bañarse gana y ya después la morrilla como que ya me reconoció y ya dije que no que tú que no sé qué me siguió diciendo y de cosas pero pues ya después ahí la verdad no se lo van a tomar personal yo no soy una persona así pero sí me dio mucho coraje porque hay personas que realmente tratan así a la gente que no tiene dinero exactamente y no está bien y se los dije en el momento que pues uno nunca sabe la situación de las personas no sabes por lo que pueden estar pasando y no está bien tratar a la gente sin saber su situación nomás porque los ves mal o así siempre hay que tratar con respeto exactamente eso tiene toda la razón y qué se siente ya ponerte como en el papel cómo se siente ya ser como criticado no sé nunca me había pasado porque es diferente verlo en cámaras y que te lo platiquen a que lo sientas y lo escuches cuando ya lo sientes la verdad se siente muy feo se siente muy que te humillen creo que ya repercute más dentro de ti entonces tienes que tener mucho cuidado con las palabras que le dices a la gente porque nunca sabes qué tanto les puedan llegar como dicen que una palabra duele más que mil patadas por ahí escuchado no sé así que bueno mi gente despide este video porque yo ahorita es tu canal es tu canal todavía ok chicos pues vayan a seguirnos a nuestras redes sociales activen la campanita de notificaciones suscríbanse dejen su buen like comenten cuál fue su parte favorita del video y pues nada chicos ahí nos vemos en un próximo video y aquí andamos bien alaos now I got a ride or die